La medida muy eficaz de mejorar la sanidad y la calidad de las raíces de batata es cortar lo que nosotros llamamos el círculo vicioso de algunas enfermedades que se van transmitiendo desde la raíz que cosechamos y si luego esa raíz se usa para el almácigo, la vamos a transmitir a la siguiente campaña. Nosotros estamos ahora aprendiendo a seleccionar las raíces que van a ser parte del almácigo por lo que primero de todo ya explicamos que hay que evitar usar raíces que tengan síntomas de podredumbre. Pero a veces puede pasar que haya alguna infección durante el periodo de desarrollo del almácigo y entonces las raíces que tienen algún hongo patógeno creciendo luego con mucha facilidad esos patógenos se pueden pasar al plantín, siendo que no solamente pueden formar el plantín sino que arrastrar con nidios que luego infecten al resto del cultivo. La práctica tradicional de arrancar el plantín, ¿qué logramos con eso? Logramos un material de propagación que tiene raíces, o sea, tiene las raíces que eso ayuda para el inicio del cultivo nuevo, pero son justamente esas raíces que por estar tan pegadas a la raíz madre pueden acarrear el inóculo de enfermedades que tenga la raíz madre y ya llevamos un plantín infectado al cultivo nuevo. En cambio, cuando nosotros cortamos la guía, la cortamos varios centímetros por encima de la raíz, al eliminar esas raícillas que venían desde la raíz madre, eliminamos toda la posibilidad de contagio. Esto es válido para la mayoría, por supuesto, de los hongos que afectan a la batata y en especial para la costra hemos visto que esta medida es sumamente efectiva y logramos aumentar la calidad de las raíces a cosechar de una manera muy, muy importante logrando inmediatamente una campaña un resultado muy bueno.